Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de Pase Bien, soy el Padre José Luis y aquí estamos este día, jueves, la semana se ha ido tan rápido, pero démosle gracias a Dios porque durante esta semana hemos recibido grandes lecciones, durante esta semana hemos tenido la oportunidad de reflexionar, durante esta semana hemos tenido la oportunidad de cambiar, durante esta semana nos hemos visto en situaciones difíciles quizá, pero la gracia de Dios está presente siempre, a veces nos da trabajo poder sentir eso, poder ver como Dios se hace presente en nuestras vidas y se va a hacer presente por medio de nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia que te está diciendo, no te voy a dejar, yo te voy a ayudar, no estás sola en esta dificultad de material, en esta dificultad espiritual, en problemas con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, problemas en los que te sientes mal contigo misma, contigo mismo, hoy es esa oportunidad de sentir ese amor de Dios, hoy es la oportunidad de seguir siempre, de regresar a aquel de quien somos, pero bueno, escuchemos el evangelio del día de hoy, está tomado de Lucas capítulo 13 versículo 31 al 35, el Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Lucas, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte, él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra, sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén, 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 que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía, cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, pero tú no me has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada, yo les digo, que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Evangelio del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que este es uno de los pasajes del Evangelio que nos dejan saber lo poco que sabemos de la vida de Jesús, de que los Evangelios solamente nos dicen cierta, nos dan una información, nos dan una idea de lo que Jesús hacía, pero Jesús hacía muchísimo más, y a veces es difícil poder entender todo lo que Él hacía, poder tenerlo también. El día de hoy nos da este pasaje hermosísimo, que nos habla de cómo se siente rechazado. Pero vamos a verlo, vamos a dividirlo en partes. A primera vista, parece que nos da información acerca de algunos fariseos que no eran, pues, amigables con Dios, que no eran los mejores, las mejores personas. Y aquí aparece uno, unos que le advierten del peligro y le aconsejan que se ponga a salvo. Entonces, puede decirse que había fariseos buenos y fariseos malos. Se decía en un estudio que leí, que los fariseos se dividían en siete clases. Había los fariseos del hombro, ellos llevaban sus buenas obras siempre arriba de los hombros y las hacían y las ponían ahí para que todos las vieran. Y hasta levantaban los hombros, dicen, para decirles lo que ellos hacían y cómo lo hacían. Estaban los fariseos que esperan un poco. Siempre podían encontrar una razón para dejar una buena acción para mañana. Mañana lo haré, mañana lo voy a hacer, mañana no se preocupe, mañana les podemos ayudar o mañana daremos esto. Pero también estaban los fariseos que eran como un tipo de hombres ciegos. Ningún rabino judío debía dejar verse hablando con una mujer en la calle, ni siquiera con su mujer o con su madre o con su hermana. Pero algunos fariseos llegaban más lejos, ni siquiera miraban a una mujer en la calle, hasta que se llegaban a vendarse los ojos, dicen, andaban con los ojos cerrados para no verlas. Así, iban dando o tropezándose a donde quiera con las esquinas y luego exhibían ese comportamiento como señal de piedad extraordinaria. Estaban los fariseos de la joroba. Su joroba los doblaba con una falsa humildad, siempre tratando de hacer las cosas para que los demás vieran lo que hacían, pero lo hacían hipócritamente. Estaban los fariseos de la contabilidad, siempre estaban apuntando sus buenas obras, como llevando las cosas que hacían por Dios y las cosas que debían de Dios. Todo lo apuntaban y todo estaban siempre viendo la suma de lo que ellos hacían. Los fariseos tímidos y temerosos siempre estaban obsesionados con la ira de Dios. Su religión los perseguía más que ayudarles. Y eso de eso no se trata. Estaban los fariseos que amaban a Dios. Seguían el ejemplo de Abraham y vivían la fe y el amor. Esto quiere decir que había fariseos que admiraban y respetaban a Jesús, que lo querían. Este pasaje nos habla de Jesús y cómo responde al rey de Galilea, Herodes Antipas. Entonces quería poner fin a su carrera a Herodes. Para los judíos el zorro representaba tres cosas. Se le consideraba el más astuto de los animales, el más destructivo, el símbolo de la bajeza y de la insignificancia. Entonces hacía falta muchísimo valor para llamarle zorro al rey. Pero el rey de reyes estaba ahí, estaba presente. Y por su fidelidad al rey de reyes murió, dio la vida. Jesús recibía órdenes de Dios y no está dispuesto a cambiarlas. No estaba dispuesto a poner en peligro la misión que Dios le había dado, el de salvar al mundo, el no tenerle o no temerle a ningún rey de la tierra. Pero tenemos también, por último, el llanto por Jerusalén. Y esto es de suma importancia porque es otro de los pasajes que nos hacen ver lo poco que sabemos de la vida de Jesús. Está claro que no habría hablado así si no hubiera ofrecido su amor a Jerusalén más de una vez y yo siento que Jesús ofrecía tanto amor y quería abrazar tanto a Jerusalén, pero no le aceptaron. Por eso los evangelios, los tres primeros evangelios, no nos hablan de tales visitas, ¿verdad? No sabemos mucho de lo que Jesús hacía por esa tierra. Sabemos algunas cositas. Una vez más comprobamos que los evangelios, como les decía al principio, no nos dan más que un boceto de la vida de Jesús. Y es que, hermanos, nada duele tanto como ir a alguien para ofrecerle amor y que le reciba a uno con burla y desprecio. Así se sentía Jesús, yo creo. No hay mayor tragedia en la vida que darle a alguien el corazón solo para que se lo destrocen. Y eso Jesús estaba experimentándolo. Eso es lo que sucedió, le sucedió a Jesús con Jerusalén. Pero Él sigue viniendo a los hombres y mujeres a pesar de que lo siguen rechazando. Hermanos y hermanas, ¿qué se puede esperar si se rechaza el amor de Dios? Si se desprecia una salvación tan grande y tan costosa. Estamos llamados, hermanos y hermanas, a seguir viviendo, a seguir luchando por amar a ese Cristo día con día. No nos dejemos caer, no nos dejemos vencer. Ayer me mandaron como un tipo de cuentito, un tipo de, una analogía. Que me gustó, no sé qué tan conectado esté con esto, con este evangelio, pero me gustaría leérselos. Cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió hacia sí mismo. Así que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nota. Si sacas un pez del agua, morirá. Cuando sacas un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados con Él, porque sólo en Él existe la vida. Permanezcamos conectados con Dios, recordando que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin el suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Hermanos y hermanas, no despreciemos a Jesús. No despreciemos ese amor, ese cariño y esa ayuda que hoy te está brindando. Te da la mano, tómala y camina con Él. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.